...profesionales, quiere un bonito y atractivo combate, no quiero que se golpeen con el codo, con la cabeza ni con las rodillas, quiero una pelea digna para este público, ¿de acuerdo? Choca en guantes y a su esquina, que gane el mejor. Bien mis amigos, vamos para este esperado combate internacional, Sanderson Díaz de la República Dominicana, Carlos Galván, de Colombia, pelea pactada, 8 asaltos en el peso semi-pesado. Miren, Carlos Galván tiene 20 victorias, 13 derrotas, 2 empates, 19 knockouts, o sea de sus 20 victorias, 19 han sido por la vía del knockout. Sanderson, invicto 18 y 0, con 14 knockouts. Un veterano, este Carlos Galván, esta podría ser una gran prueba para el dominicano Sanderson Díaz, nativo de Santiago de los Caballeros. Sanderson Díaz, con pantalones negros, con pantalones azules y blancos, el colombiano Galván. Sí señor, estamos directamente desde el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, transmitiendo a través del canal de YouTube de Chuan Bochín. Bueno, esta pelea, están de frente dos pegadores. Ahora, yo no creo que Sanderson se haya enfrentado en su carrera a un boceador de esta experiencia. Por eso digo que podría ser esta una de sus grandes pruebas, hasta el momento para su carrera. El dominicano Sanderson Díaz, más cauteloso, ya vio ahí lentamente. Muy joven Sanderson. Aquí los golpes duelen. Este Sanderson Díaz, promocionalmente firmado con la Chuan Bochín. Ahí el colombiano entró con una derecha corta. Anteriormente Sanderson había logrado conectar dos golpes al rostro del colombiano. Estamos en el primer asalto de este interesante combate. Pactado 8. Hasta el momento no se ha producido ningún golpe de contundencia. Por eso viene. Espérenlo. Ahí, tratando de atacar el colombiano. Galván. Carlos Galván. Mire, si usted observa detenidamente al colombiano, su movimiento, la forma como esquiva los golpes, es un muchacho que, por lo menos se le ve que domina lo que son los fundamentos del boxeo. Ahí va un hombre con un amplio camino recorrido. Ahí, Sanderson llegó muy bien en los planos bajos. Le llegó muy bien Sanderson. Pero ahora es el colombiano que respuesta. Y le llegó muy bien ahí con una derecha corta. A la cabeza del dominicano Sanderson Díaz. La derecha del dominicano Sanderson Díaz le llegó plenamente. Al colombiano finalizó el primer round. Un primer round. Este es donde se produjeron sus movimientos. Ambos contendores pudieron conectarse. Así es que vamos a ver. Cómo se siguen desarrollando las acciones. Luego de este combate subirán a Reyn Luis Monción y Franklin De Paula. Este es un combate muy esperado. Muy esperado. En la esquina de Sanderson Díaz está Vicente de la Cruz. Bueno, sonó el silbato. Fuera seco. Vamos para la acción del asalto número dos. Peso semi-pesado. Vamos a ver. Al centro del ring. Entró llaviando el colombiano. Ahora es el dominicano que tiró su mano izquierda. Sanderson Díaz. Se mueve bien el colombiano. Llaviando insiste mucho con su jack. El colombiano. Y no solo eso, sino que lo tira bastante bien. Lo lanza bastante bien. El jack del dominicano llegó y lo hizo acompañar. ¡Ey! Buena derecha ahora de parte del colombiano. En plena cabeza. Muy buen golpe ahí de parte de Sanderson. Lo tiene contra su esquina. Atacando Sanderson. Le llegó muy bien. Vamos a ver. Se salió todo un veterano este colombiano. Carlos Galván. El upper coup de Sanderson. Buen momento para el dominicano Sanderson Díaz. Ha logrado conectar varios golpes. Pero ahí está la respuesta del colombiano otra vez. La combinación del colombiano. Carlos Galván. Los números son los que hablan. Usted dijo que es un veterano. Buena derecha ahí de parte de Sanderson Díaz. Por este hombre. Fíjense ustedes cómo va ahora él al ataque. Me decía Torres. Que en el goceo los números son los que hablan. Y el colombiano tiene buenos números. Bueno. Sanderson tiene muy buena estatura. Él tiene 19 nocaos en 20 victorias. Eso habla bien de él. De su pegada. A pesar de que tiene 13 derrotas. Pero es un hombre experimentado. 14 nocaos tiene Sanderson. 14 nocaos tiene Sanderson. Sí. Pero el colombiano tiene 19 en 20 victorias. Es un veterano. Es un veterano. Bueno. Esto es una buena prueba para el dominicano. Ahí le llegó bien Sanderson otra vez. Pero es difícil que Sanderson no le conecte. Que no venga la respuesta inmediata de parte del colombiano. Va a sonar la campana poniendo fin a este asalto. El número 2. Logró ahí conectar bien Sanderson. Y finalizó este asalto el número 2. Buena estatura Sanderson. Tiene un récord excelente. De 18 combates y 14 por nocaos. Y no ha perdido. Está invito. Está invito el dominicano. No obstante, el colombiano tiene un buen récord. Saludo te manda el señor Mueca. El señor Mueca te manda saludo. Jonathan Batista. Ok. Ese es mi hermano. Saludo para ti también, Jonathan. Te quiero. Es un cariño de este siempre. Ahí están ustedes viendo, pues, parte de lo que ocurrió en el asalto anterior. Mira, todavía quedan, aparte de esta, quedan dos combates más. Ya estamos concluyendo. Ya ha sido interesante la programación, todas las peleas. Ha sido una cartelera interesante. Asalto número 3. Recuerde usted que la pelea está pactada a 8. Y todavía queda mucho. Buena a la derecha, es parte de Sanderson. Otra vez. Pero este hombre nunca se queda dado, este colombiano. Sí, es rapondón. Sí. Bueno, ahí está Sanderson intercambiando metralla con el colombiano. No, 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 no. A pesar del récord del dominicano. Qué bien, entró Sanderson. El colombiano tiene mucha veteranía. Claro. Se le ve que es un gallo que ha peleado mucha gallera en términos gallísticos. Así es. Pues usted decía que... Este sí. Muy buena combinación, gancho de izquierda de parte del colombiano. Tiene que tener cuidado Sanderson cuando tira y queda y la forma como queda. El colombiano pega. Lo que noto, Núñez, es que Sanderson ya me luce como cansado. Bueno, pues si está cansado a esta altura de juego. Es que ha tirado muchos golpes. Eso es peligroso porque apenas estamos en la salida. Ha tirado golpes y ha recibido golpes. O es una mala costumbre, pero él tiene la boca abierta. Es decir, si tiene un malpipo esto, se está ahogando. Este es Carlos Galván. Usted está chequeando el récord de Carlos. Sí. Esta pelea está pactada a 8 saltos. Sí, señor. En los semipensados, 175 libras. Interesante el intercambio de golpe. Se ha ido a la maestralla el dominicano contra el colombiano. Finaliza. Sí. Por lo menos se nota algo cansado, Sanderson. Cuando tú peleas con un veterano así como este, eso es súper peligroso. Me luce interesante la pelea. Sanderson es más joven que el colombiano. Sí. Menos veteranía, pero lo está haciendo muy bien. Vamos a esperar. Ah, pero mira quién es el hombre que entrena a Sanderson. Es Vicente de la Cruz. Mira, pero el colombiano no cree que no es tan viejo. Tiene 33 años. Ese no es el récord. No, no, no. Tiene 33 años de edad. Ah, no, pero está bien. Yo pensaba que era más viejo. Su récord es 20 victorias, 13 derrotas, 2 empates, 19 nocaos. Es real en el récord que está aquí. Bueno, Núñez. Es de suponer. Inició el round número 4. Bueno, llegamos a la mitad de camino. A ver cómo se siguen desarrollando las cosas. Tiene que ser más calmado cuando va al ataque Sanderson. El dominicano Sanderson Díaz. Una gran prueba contra el colombiano. Bueno, el clinch. Se cuadra la zula también el colombiano Galván. Sanderson. Le llegó bien ahí Sanderson. Sanderson Díaz. Eh, le llegó bien ahí el colombiano. Otra vez el colombiano. Este es el asalto número 4. Luce ya con más confianza el colombiano, eh. Sanderson no le importa que sea más veterano que él. Él está persiguiendo a su hombre. Llevando la ofensiva. Ahí votó el protector buscar Sanderson. Lo único que me preocupa es que ese cansancio llega... Llega muy temprano en la pelea. Buena izquierda de parte de Sanderson. Otra vez Sanderson. Bueno, la combinación del dominicano. Cuadrado ahora a la zurda. Sanderson no sabe lo que es miedo. No, Sanderson es valiente. Ahora... Uh, qué buena la... Qué buen golpe ahí de parte. Otra vez Sanderson. Y lo sintió el colombiano. Pero este colombiano no para de tirar. Pero cerrando muy bien el dominicano Sanderson Díaz. Aunque la respuesta ahí está de parte del colombiano. Sí, señor. Interesante este combate. Suena la campana. Muy buena la pelea. Muy interesante. Muy interesante. Y... Sanderson Díaz. Semi-pesado. 175 libras. Versus Carlos Galván. Un boxeador colombiano veterano. Pero Sanderson... No se queda atrás. Restan dos peleas... Después de que concluya esta pelea de... Sí. De Sanderson. Está pendiente el combate de Luis Monción... Contra Franklin de Paula. Y este Urizuero... Contra Carlos Veras. La batimáscara. Ambas patadas 8. Sí, señor. O sea que tenemos más de... 15 asaltos de guantes. Pendiente. No, nos faltan... ¿Cuánto? 20. Sí, porque... Aquí vamos... Al quinto. ¿Quinto o sexto? Este es el quinto. Sanderson ha estado conectando muy bien en los planos bajos. Eso... Eso es muy bueno. Muy bien. Sanderson estaba en el asalto anterior, Sanderson. Muy buen gancho de derecha de parte de Sanderson. No, no. No hay duda de que del asalto anterior hacia acá... Sigue el dominio del dominicano. No, Sanderson Díaz. Con todo y cansancio. Se le ve tirando. Se le ve que es el hombre que está llevando la ofensiva. Asalto número 5. De cuando un boxeador está cansado, son peligrosos. Porque sacan de donde no hay para tirar más fuerte. Sanderson Díaz. Sigue el ataque de Sanderson en los planos bajos. Ahora, el colombiano responde. No, el colombiano es... Un boxeador avasallador. Todo el tiempo hacia adelante. Estamos en el quinto asalto. Más de un 50% de la pelea de los bravos. Sí. Está apartada ahora. Bueno, ahí le llegó muy bien el colombiano. Pero es el que está agarrando, Don Núñez. ¿Quién? El colombiano. Claro. Es que el colombiano es todo un veterano. Sanderson Díaz. Ya el colombiano también está cansado. Muy buena combinación de parte de Sanderson. Eso es lo bueno de Sanderson. Que aunque esté cansado, sigue tirando. Mire que bien salió de la esquina. Sí. Y lo ha hecho varias veces. Oye. Esos golpes en los planos bajos, sí. Está haciendo su efecto. El golfe en los planos bajos. Muy bien. Muy bien. Eso le ha mirado resistencia al colombiano. Los dos están cansados, pero Sanderson está conectando mejores golpes. Va a sonar la campana poniendo fin al asalto número cinco. Está interesante, pero ahí está. Sanderson Díaz. Es una gran prueba aquí. Un amplio equipo ahí que está alrededor de Sanderson Díaz. Buen combate. Movido. Pienso ustedes. Parte de los momentos más importantes del asalto anterior. Sanderson Díaz. Recuerden que luego de este combate, pues subirán al ring Luis Monción y Franklin De Paula. Y en la pelea estelar, este Urizuero y Carlos Vera. Vamos a ver. Vamos para el asalto número seis. El antepenúltimo. Faltan todavía tres grounds. Falta mucho camino por recorrer. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Sanderson parece que viene decidido. El trabajo de la esquina de Sanderson va a ser determinante en lo adelante. De cómo lo puedan mandar. Digo, también el colombiano ya está sintiendo cansancio. O le está sintiendo la mano a Sanderson. Claro, claro. El colombiano también está cansado. ¿Verdad que el colombiano es todo un veterano? En la forma de desplazarse y pegar los golpes, no se da cuenta que es un veterano. Lo estoy diciendo desde el primer round, desde que inició la pelea. Este muchacho se le nota que tiene dominio técnico. Un bocador que no rehúye el combate. Y cuando rehúye el combate, queda pasitos laterales de manera estratégica. Muy bien, Sanderson Díaz atacando ahí. Sanderson, a pesar de que está cansado, se mantiene persiguiendo al colombiano. Por suerte, ya el colombiano también está cansado. Y sus golpes no llegan con la misma potencia. Esos golpes de los planos bajos de Sanderson. Han tenido su efecto. Han tenido cualquiera. Han tenido su efecto. Bueno. Ya entró en su minuto final. Este combate. El colombiano ahí, tirando. Ánimo, Franklin Núñez. Muy bueno, Percudo. De parte de Sanderson. Mira qué combinación. El colombiano tira también. Pero lleva la mejor parte de siempre. Le repitió la misma dosis. Lleva la mejor parte siempre el dominicano Sanderson Díaz. El nativo de Santiago. Bueno, y ya va a finalizar. El asalto número seis. Está próximo a sonar la campana. Cansado, pero tirando. Muy interesante. Sanderson. Muchos golpes. Decisión de ambos boxeadores en pelear. Demostrar su capacidad técnica. Me siento bien con la cartelera de esta noche. Han habido buenas peleas. Buenos boxeadores. Mucho talento. El boxeo dominicano va hacia arriba. Tanto en el área amateur como en profesional. Claro, el amateur es la cantera de fomentar al profesionalismo. Porque si no hay voz ahora amateur, no hay profesional. Porque primero se pasa por el aficionado y posteriormente se da el salto al profesionalismo. Muchos boxeadores a nivel profesional con mucho talento. Muchos muchachos jóvenes. Vamos para el penúltimo asalto. Inició Sanderson pegando. Penúltimo asalto. Estos asaltos son muy importantes. Estos últimos dos asaltos. Vamos a ver quién sobrevive mejor. Sanderson Díaz. Lo bueno de Sanderson es que él, a pesar de que está cansado, sigue tirando. Esto es importante. Él no se amilana cuando ya está cansado. Señores, estamos en el penúltimo asalto. Y mira, en honor a la verdad, el cansancio de ellos llegó temprano. Pero han sobrevivido y tirando. Sí, porque los dos que se han cansado. Muy bien ahí, Sanderson. Buen asalto este para Sanderson. Repotando ahora el colombiano. Él llegó bien con una derecha corta. Oye, y pelea a mi dentro el hombre, el colombiano. Pelea a... Todo un veterano, todo un veterano. Este hombre, Galván, Carlos Galván. A la azul y a la derecha pelea el hombre. Bueno, ya entró en su minuto final. Estos hombres ya no muestran no tener la estamina como para noquear. Pero están tirando. Y cuando tú estás cansado, cualquier golpe te lleva a la luna. El público se disfruta mucho este tipo de combate dinámico. Donde no hay receso para pegar golpes. La gente se lo está gozando. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, va a finalizar. Sanderson está tirando ese golpe cansado, que duele muchísimo. Va a sonar la campana, poniendo fin a este asalto número 7. Lo que indica que vamos a llegar hasta el final. Por lo menos hasta el asalto 8. Muy buena pelea. Muy buena, muy buena. A veces uno ve al boxeador del patio ganando y dando muchos golpes. Y uno dice, muy buena pelea. Pero esta ha sido buena pelea de parte y parte. Así es, así es. Así es que han sobrevivido estos muchachos. Y, bueno, tienen tres minutos los dos para no dejar esto en manos de los jueces. Pero yo no voy a emitir opinión con relación a quién ganó. Vamos a dejarles a los jueces que sean ellos los que determinen cuál es el verdadero ganador. Sanderson Díaz. De Santiago de los Caballeros. Somo con Pueblano. Y Carlos Galván de Colombia. Núñez. Bueno, vamos para el asalto número 8, último de este combate. Vamos a ver si esto llega hasta el final o se acaba antes. Ellos como que tienen intenciones de eso. Y créanme que han hecho todo el esfuerzo. Porque esto sea así. Pero las cosas no son como uno quiere, sino como son. Decía el difunto Guchito, Dios los tenga en su gloria. Vamos a ver, vamos a separar los hombres de los muchachos. Ahora yo digo con Sanderson. Aquí se va a ver quiénes son los hombres y quiénes son los muchachos. Bueno, ellos son dos hombres. Sí, sí. Cansados. Muy compatientes. Una pelea muy ágil. Muchos golpes. Sí, sí, sí. Y golpes fuertes. Y limpia la pelea. El referee ha trabajado mucho porque quiere. Pero la pelea ha sido. Se inclinchan a veces. Producto del cansancio de ambos. Yo pienso que la pelea va a llegar a su final por el cansancio. O sea, ellos me parecen a mí. Ya ninguno de los dos tiene la estamina como para noquearse. Pero las cosas no terminan hasta que no se acaban. Así es que hay que esperar. Frase célebre de Franklin Núñez. Las cosas no se terminan hasta que no se acaban. No, eso lo dijo Jody Verrame. Pero tiene lógica. Sí. Bueno, mira, ya entró en el minuto final. Ya falta menos de un minuto para que esto se termine. Los jueces no van a tener mucho trabajo porque ellos van anotando asalto para asalto. Mira, llegó bien el colombiano. Pero si fuera a hacer su batalla desde el principio a fin. Ay, mamacita. Mira, está finalizando el combate y ellos están tirando. Cansado. 24 segundos para finalizar este combate. Bactado a 8 asaltos. Anderson Díaz y Carlos Galván de Colombia. Y señor. Ya está próximo a finalizar. Faltan menos de 10 segundos. Bueno, en la forma que el colombiano se está comportando, se considera que es el ganador. Vamos a esperar los resultados de los jueces. Vamos a esperar. Vamos a esperar la decisión de los jueces. La decisión de los jueces sobre este combate. En breve, nuestro compañero Juan Torres tendrá bien darle a conocer a todos ustedes quién ha sido el ganador según los jueces. Una pelea movida. Sanderson Díaz. Ahí está siendo aplaudido por el público. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.